Música Bueno Lea, la idea es conocerte un poco, charlar para saber más allá de Leandro Fernández, jugador Cómo es tu vida, cómo arrancaste en el fútbol, vos sos de Santa Fe Yo soy de Santa Fe, capital, arranqué, siempre jugué, siempre nos gustó el fútbol Ahí en Santa Fe se jugaba mucho, todo el tiempo, a cualquier hora Contame, contame cómo estaba compuesta tu familia Mi papá, mi mamá y somos 10 hermanos Ahora quedamos 9, el que me seguía a mí falleció hace bastante, en 2012 Somos 9, somos 6 varones y 4 mujeres Siempre de la misma familia Siempre de lo mismo, sí ¿Cuántos varones? 6 varones y 4 mujeres, quedamos 5 varones y 4 mujeres Y la mayoría jugamos, todos jugamos Claro En primera debutamos 3 hasta ahora, por suerte Que sos vos Brian y Nico que está en defensa Y hay uno que me dijo que la rompe, que viene más atrás Que viene más atrás, ese va a ser bueno pero hay que tenerlo ahí para que no se descarrile Para que no se descarrile Y el que ya no está, jugaba? No, no jugaba No, no, no jugaba, jugaba así con nosotros pero no le gustaba tanto así como ir a entrenar Claro A nosotros nos gustaba un poco más Che, ¿Elea y era una familia humilde? Sí, muy humilde, muy humilde Imaginate que somos un día hermano Trabajaba mi mamá, mi papá no trabajaba Nunca trabajó ¿Y ella mantenía todo? Ella mantenía todo Trabajaba en un hospital que cocinaba Se levantaba a poner a las 5 de la mañana, entraba a las 7, 8 hasta las 2 de la tarde Se complicaba, encima llegaba, tenía que lavar la ropa de todo, era todo un tema Claro Imaginate que... ¿Vos te acordás todo de eso? Sí, me acuerdo de todo Me acuerdo pero patente A veces, a veces, a veces soy un vídeo Mi señora me dice a veces que tengo que preguntar los precios o algo A veces voy a comprar el super y no sé cuánto vale el kilopam ¿Por qué? Porque no, viste, uno se va adaptando a la vida que le va tocando Claro A mí me tocó adaptarme al que el kilo de pan valía un peso No teníamos un peso para comprar un kilo de pan, imaginate ¿Y qué comían? ¿Faltaba el día? Sí, faltaba siempre Siempre faltaba, pero mi abuela siempre conseguía, la madre y mamá siempre ¿Vivían con ustedes? Vivía con nosotros, sí Siempre se las rebuscaba, poner así un guisito de menudo Mate cocido con pan, siempre algo había Pero era muy escaso ¿No llegaste a pasar hambre? Porque la remaban Sí, he pasado, he pasado, sí, he pasado Imaginate, nosotros tomábamos una coca cada vez que mi mamá cobraba Cuando cobraba, del 1 al 10 que mi mamá cobraba y tomábamos una coca Imaginate, nos volvíamos locos Esperábamos que se duerman todos, 2, 3, que quedábamos un poco para terminar la coca Y nos tomábamos una coca Pero bueno, son cosas que a cada uno le va tocando en la vida Eso te va forjando la personalidad también Te va forjando la personalidad, como ser uno Porque... Sí, sí, después te va... Te va... Te va... Te va adecuando a cada momento de la... ¿De la vida? De la circunstancia, cuando concentro, disfruto el hotel, el lugar Cuando me voy de viaje con mi mujer... ¿Te acordás cómo vivías en aquel momento? Te acuerdo cómo vivía ¿Cómo dormían en 10 en una casa? Y dormíamos... 6, 7, dormíamos en una pieza y el otro con mi mamá Imaginate, Dios ¿Dividían varones y mujeres, no? En verano había un ventilador Aparte el calor de Santa Fe tremendo El que iba llegando se lo ponía de fijo Claro Llegaba aquel, se lo ponía de fijo Venía el otro, se lo ponía para acá Se levantaba y se lo ponía de fijo No, no, no La hemos pasado Por eso ahora tratamos de... De disfrutar De disfrutar lo que hay Y siempre tratar de crecer un poco más para ayudar... A tu vieja la tenés allá arriba No, a mi vieja la tengo allá arriba Mi vieja pasó... Sufrió un cáncer hace unos años y la pasó feo Se hizo la quimioterapia y todo Y... ¿Zafó? Y está con nosotros todavía Ahí, yo en cada cosa que necesito Mi vieja siempre está Así que... Ella es la... La que nos guía siempre ¿Y tu viejo presente no estuvo mucho? No, no estuvo mucho y después se separaron Y nos vinimos para acá Y... Perdiste la relación Perdimos mucho relación, sí, sí Y tus hermanos... Vos de los 10 que sos en edad El más grande El más grande de todos Y vos sentías por la ausencia de tu viejo... ¿La responsabilidad? Sí, yo tomé la responsabilidad siempre Muchas veces me la tomo Me la tomo Hasta hace un tiempo me la tomaba Pero ahora como ya tengo una familia ya por ahí Prioridad ellos Hago la prioridad con ellos No digo que no me... No me haga daño las cosas que pasan Claro... De separarlo y que ellos estén más... Que tomen sus propias responsabilidades Porque ya van siendo grandes y son conscientes de lo que hacen ¿Y sufriste mucho en aquel tiempo? ¿O eras muy chico y eras inconsciente quizá del contexto que te tocaba vivir? ¿O no? No, no sé si sufrí tanto ¿No? Lo fui llevando como... Como podías Como podías Como podía o como se daba la circunstancia Bueno... Y... Te ponías en el rol de padre? Tratabas de ponerte en el rol de padre A veces... Siempre me gusta Hasta el día de hoy A veces... Digo que no Pero siempre me... Me hago beludo Le... Trato de ayudarlo o algo Pero... O decirle cosas que por ahí no le tengo que decir Y se las digo igual Pero siempre trato de ponerme ahí en ese lugar Che, Lea Y siempre... Siempre supiste que... Que el fútbol podía llegar a ser una... Una salida para... Para ese momento de tu vida Que... O sea... Para romper un poco la barrera de... De... De las familias Si... De lo económico digo De salir adelante O no era prioridad lo económico para vos en tu vida No creía que iba a llegar a donde llegué ¿No? Cuando... No jugaba Cuando fui jugando Sabía que iba a jugar en... En un equipo grande Que era cuestión de tiempo Anhelaba que era cuestión de tiempo Me... Me... Me esforzaba todo el tiempo para... Para poder estar Me ha tocado debutar chico Con el... Yo jugaba... Yo jugué en Colón de Santa Fe Hice inferiores ahí Eras hincha de Colón O sos hincha de Colón Sos hincha de Colón, si Pero viste cuando va trabajando uno de estos Cambia el sentimiento Si gano, pierde Ahora... Claro Ahí sale campeón Claro, te pones contento Pero... No es que me... Es algo que me... No me deje dormir disciplina en Colón Si Me gustaría jugar en algún momento sin Colón Mirá Pero más adelante ahora no creo que Y siempre... Y siempre supiste que... Ah mirá... Te fuiste a probar a Colón No, no, yo jugué en Colón ¿Jugaste? Llegué hasta pre novena Si No me daba... No me daba... Económicamente para ir a entrenar Si... Dejé... Porque no podías... No, no... No llegaba... No llegaba con el... Con los viáticos... Con los viáticos para ir a entrenar Entrenaba lejos... Quedaba lejos... Y dije no... Bueno está... No fui mal... Me puse a... A hacer cosas... Trabajaba... Iba con el tío de un amigo A poner cerámica... Con mi tío... ¿De qué edad estábamos hablando ahí? 10... 11 años... Ah chiquito... Y ya te pusiste a laburar? Si... Imaginate que yo a los 14... 14... 15... Trabajaba con mi tío en un frigorífico Que ellos repartían... Yo lo acompañaba... Bajaba las cosas chicas... Eh... Lavaba... Las paredes... Del camión... Y eso me servía... Me llevaba un poco de carne... De plata... Y a la primaria... ¿La terminaste o no? No, no terminé la primaria... Nada... ¿Qué hiciste? Fui hasta octavo... Pasé octavo y no... Noveno era el último... Noveno era el último... Noveno era el último... A la primaria... ¿Te costaba? ¿No te gustaba? Eh... Me gustaba... A veces sí... A veces no... Viste como... Que no le veía el... Y no tenía nadie que me... Que te empuje... Claro... Porque tu vieja laburaba... Pero... Eso es algo que me quedo pendiente... Ojalá que en algún momento lo pueda llegar a hacer... Estabas... Tu prioridad era... Tratar de... De traer un mango a la casa... Si... Tratar de traer un mango a la casa... Tiene un mango yo también... Este... Para... Para comprarme lo que yo quiera... Pero bueno... La vida me fue llevando así... Y a Buenos Aires cuando te venís... Me vengo a los 16... Me trae... Bruno Chimentín con Miguel Restelli... Pero para... Desde que... Dejá de jugar en Colón... Hasta que llegás a... Aquí viniste a Defensa los 16... Si... ¿Todo en Sinterín que hiciste? Nada... Con los amigos... Con los amigos... Con los amigos... Con los chicos... Con el barrio... O sea que inferiores... No hiciste mucho... No hice mucho... Y imagínate... Vine a Defensa a probarme... Me trajo esta gente... Y... Hice como 7 goles... El primer día... El primer día... Al otro día me dice... No... Andá a buscarte la ropa... Que te dejamos acá la pensión... Y bueno... Estuve un año... Defensa no es este... Defensa... O si... Estaba en primera... No... Imagínate que yo debuté... Con tiro federal... En la cancha de tiro federal... Claro... En Rosario... Hace bastante... Debuté en el 2000... 2010... 2011... ¿Y te viniste solo a la pensión? No... Me vine solo... Viví en una pensión que vivía yo... Vivía yo... El gatito Lucero... Nelson Acevedo... Que han llegado... Vivíamos varios... Che Lea... Y... ¿No te dio cosa dejar a tus hermanitos? No... 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 Yo era muy mandado... Me iba para allá... Para acá... A veces me iba lo de mi abuela... Me quedaba 5... 10 días... Y no... No tenía drama... Y... Iba a entrenar... Llegar... Estaba lejos la pensión de... Enfrente del predio... Ah... buenísimo... Una casa dos pisos... Enfrente del predio... Que esa era la básica... Claro... Cuando me subieron a primera... Me fui a la de... A la de bosques... Había computadora... Para la televisión... Era el Sheraton... No... Era el Sheraton... Es su mejor expresión... Pero bueno... También disfruté la pensión esa... Porque aprendí muchas cosas... Y... Cuando te toca estar en esta pensión... Y... Te acordabas todo lo que... De donde venías... De ese ventilador... Compartido entre 10... Allá un tan... Y un quesito rallado... Cotizaba... En euros... Un tan y un quesito rallado... Para la comida... Los pibes tenían... En cada mesa... Se compraban... Juntaban y compraban... El quesito rallado y el tan... Porque nos daban agua... Pero bueno... Son vivencias que hay que... A veces la gente no sabe... La gente piensa... Este juega en primera... No sabe de donde venís... No sabe de donde venís... No sabe el sacrificio que hiciste... Pero es entendible... Porque no... Toda la gente puede conocer... La historia de cada uno... Pero bueno... Todas estas cosas sirven... Para que nos vayan conociendo... Yo quizá me confundo... No te he tratado tanto... Pero yo veo que tenés... Una personalidad... Muy fuerte... Como que... Tengo una manera... De decir las cosas... Que por ahí... Capaz que... No, pero más allá... De la manera de decir las cosas... Porque esto... Indudablemente... Quizá te pudo haber traído... Problema o no... De ser tan frontal... Como que vas para adelante... Que la vida... La vida te hizo... Te hizo... Te forjó una personalidad... No... Como un toro... No quiere decir... Que sea como soy en la cancha... En la cancha me transformo... Claro... El rival... Lo quiero matar... Le quiero ganar... Le quiero pelear toda... Pero... Después soy... Soy tranquilo... Pero en la cancha... Me gusta... Me gusta... Me gusta vivirlo así... A los partidos... Y... Una vez en defensa... Desde que llegaste... Hasta que te tocó debutar... Pasó mucho tiempo... Y... Pasó un año y medio... Dos años... Ah... Enseguida... Enseguida... Había visto un amistoso... Le ganamos 4 a 1 independiente... Allá... Si... Yo hice 3 goles ese día... Jugaba... Azman... Sosa... El Patito Rodríguez... Nunes... 2008, 2009... Por ahí... Por ahí... Y bueno... Me anotó el turco... Y en 2012... Me llevó... Que había quedado un cupo de extranjero... Me llevó a préstamos 6 meses... Pero tuviste poco... ¿Te costó? Tuve poco... Tuve 6... Era... Me entraba cuando se cansaba el Pepe San... Se cansaba el Pepe... Y me metía en mí un rato... No jugué mucho... El equipo no... Se salvó del descenso... Que era el objetivo... Después sale campeona... Y después sale campeona el otro año... Claro... Me quedé un año más... Igual... Me imagino por tu personalidad... Que no te gusta estar en el banco... Te fastidiabas... Eh... Si... Me fastidiaba... Pero en ese tiempo era chico... Ahora por ahí que soy más grande... Te lo bancas más... Ya... Ya veo de otra... De otra forma las cosas... Por ahí viste... Cuando uno es chico y... Vienen y dicen... Que bien que estás... Si... Te confunden un poco... Pero hoy en día... Si me toca estar afuera de este equipo... Te lo bancas... Sé que lo está haciendo... Porque lo está haciendo mejor... Y porque tiene herramientas... Aparte competís con jugadores también... Aparte hay buena competencia... Es bueno el clima... Es otra cosa... Viste... Uno ya se predispone a otra manera... Cuando le toca salir... Eso es lo bueno... Lea... ¿De México volvés para Defensa? De México vuelvo a Defensa... Estoy seis meses... No... Miento... Vuelvo a Defensa y me voy a Ferro... Un año... ¿Y cómo? De Ferro vuelvo a Defensa... ¿No te fue bien en Ferro? No... Jugué mucho... Pero no me fue bien... Al equipo tampoco le fue bien... Si... De ahí de Ferro me vuelvo a Defensa... ¿Cuándo vas a Guatemala? Antes de ir a Guadalcruz... Antes de ir a Guadalcruz... Antes de ir a Guadalcruz... Contame... Contame... Cambié el chip ahí... Porque yo me imagino... Guatemala... No sé... Están las maras... Están las maras... Es complicado... ¿Estuviste un año en Guatemala? No... Seis meses... ¿Y cómo se dio la...? ¿Te ofrecieron y te interesó...? Yo tuve un compañero... Marcelo Guerrero... El Uruguayo... El Colorado... El Colorado... Sí... Bueno... Elmer me dijo... Yo no estaba jugando en Defensa... Yo los primeros seis meses... Me dice Diego Coca... Que no me iba a tener en cuenta... Pasaron dos o tres fechas... Se lesionaron... Dos o tres... Y jugué... Jugué dos partidos... Y bueno... Después volví a la misma posición... Al cuarto delantero... Y estuve esos seis meses... Le dije a Diego que me quería ir... Que me había salido... Eso que me había conseguido... El Marcelo Guerrero... Y fuimos a probar... A probar... Para jugar y... ¿Solo? Viajaste solo... Después fui mi mujer... Pero viajé solo... Sí... ¿Y con qué te encontraste ahí? Y la... El fútbol en sí es... Muy... Nada que ver a lo que es acá... Amateur... Sí... Muy amateur... Pero... Ese equipo venía ganando muchas veces... Los campeonatos... Tiene gente... Es uno de los grandes... Está... Comunicaciones... Y después está Municipal también... Es uno de los grandes... Y... Encontraba cada cancha... Que se llama... Vestuario... ¿Dónde vine? ¿Dónde vine? Una cancha... Te ponías acá y no se veía... El arco... Vía el travesaño... Apenita... Imaginate el desnivel que tenía la cancha... Tremendo... Tremendo... Pero bueno... Eso me ayudó para venir... Y bueno... Después vivimos... Después me... Y ahí valorás un poco más... El fútbol argentino... Igual... Cuando me lesioné también... Cuando me lesioné mismo... Valoré muchas cosas... No le daba... No le daba sentido... Así que... Volví... Y estuve... Hice la pretemporada con defensa... Y me fui a Godi Cruz... A Godi Cruz... Y ahí metes el zarpazo... Ahí meto el zarpazo... Tuve los primeros seis meses... Medio a medio... Y el otro año la rompí... La rompí... Y bueno... Y eso me trajo acá... Donde estoy ahora... Y en Godi Cruz... Tuviste problema al final o no? Con el... ¿Cómo fue lo de mercado eso? Con el negro mercado... Estábamos... Estábamos jugando un loco... Y... Yo le digo... Estaba en la regla... Viste... De los aritos y eso... Le digo al negro... Negro sacate el arito... No sé qué... No te pasa... Le digo la concha de tu madre... Y cuando me hago así... Estaba a seguir jugando al loco... Cuando me doy vuelta... Me metió una piña... Me mató... Me mató... Es macizo el negro ese... Moreno... Vino y me arrebató... Cuando me quise levantar... Tenía la frente abierta... Estaba tirado en el piso... Chocolate... Chocolate por todos lados... Y bueno... Hoy si lo voy al negro... No pasa nada... ¿Se lo dijiste de mala manera? ¿Eh? ¿Se lo dijiste de mala manera? No... Se lo dije bien... Pero el negro venía caliente... Porque todos los jodían... Porque todos los jodían... Pocas pulgas... Pocas pulgas... Y... Capaz que ese día... Lo agarre cruzado... Y la ligue yo... Lea... Siempre me decías antes... Siempre tuviste en tu cabeza... Que ibas a jugar en un... En un grande... Estabas seguro de eso? Siempre... Soy muy positivo... Y... Por ahí... Ante la adversidad... Me pongo más... Más fuerte... Y me gusta salir... Y... Me pasó ahora... Con la lesión... Viste... Cuando me lesioné... Claro... Estaba como loco... Quería volver... Quería volver... Me sentía bien... Y bueno... Me volví a lesionar... Por ansioso... Por esa euforia... Esa ansiedad... Que me jugó en contra... Pero sí... Sabía que... Con mis condiciones... Podía llegar a tener una posibilidad... Por suerte... La pude utilizar... Sos consciente... Que la gente independiente... Quiere mucho... No es habitual... Vengo desde que nací... Pero hace 17 años... Que cubro independiente... Y... Últimamente... A los refuerzos... Viste... Les cuesta meterse... El flaco Albertengo... Por su personalidad... Es un tipo querido también... Por ejemplo... Pero al Puma... Le está costando... Y vos te metiste enseguida... Y no sé si eres solo por los goles... ¿Vos te das cuenta... Que la gente te quiere? Sí... Yo me doy cuenta... Que me quiere la gente... Me hace sentir el cariño siempre... En las redes sociales... Cuando me ven... Cuando me voy a comer a algún lado... Voy al super... Me tratan muy bien siempre... Por ahí por mi forma de ser... De vivir... El fútbol... Capaz que... Eso es lo que le gusta a la gente... Con mucha intensidad... Con mucha... Con mucha euforia... Capaz que eso es lo que... A la gente le trae... Y con qué... A parte de ese jugador... Soy una excelente persona... Si... Si... Con tus compañeros... Saben que estás medio loco... Estoy medio loco... Pero... Pero que sos bueno en el fondo... Soy bueno... Y cuando veías a Independiente de afuera... Vos quizás... La última imagen de Independiente en Godoy Cruz... Todo el descenso... El caos... El lío de volver... Pero... Con qué te encontraste... Hoy... Con Independiente... Veía mucho Independiente... Porque jugaba Martín... Que Martina es amigo mío... Y veía siempre... Nunca había venido a la cancha... Tampoco nunca había jugado... Para la gente no sabe Martín... ¿Eh? Martín Lucero... Martín Lucero... Martín Lucero... Y... Después Emma también... Emma jugó conmigo... El club del Toro... Siempre lo miraba... Me gustan mirar los partidos... Cuando los tengo conocidos... Y... Nunca había venido a jugar... Y me fue un amistoso... Antes que la inaugurara... Me parece... El vestuario quedaba por acá atrás... Allí detrás... Si... Es lo que hacen hoy... Los visitantes... Que se cansen... Que se cansen un poco ahí... Y... Bueno... Después cuando vine... El primer partido que me tocó jugar acá... Fue con Racing... El clásico... El día que hiciste el gol... No... El día que hiciste el gol... El primer partido que jugué acá... Ah... Porque había jugado... Claro... Y después... Cumplí la fecha... Y volví... Inolvidable... No... Terrible... Lástima... Me quedó la última... Casi la última jugada ahí... Que hago el gol... No... Fue una locura... Fue después el que le empatan sobre la obra a ellos... Que le empatan sobre la obra... Exacto... Te quedó ese sabor... Me quedó esa espina ahí... Porque ganaban con el gol tuyo... Y era... El debut ideal... No... Es parte de esto... Así que... Y el club en sí... A ver... Vos conociste la parte... Hoy un club mejorado... El predio... El vestuario está buenísimo... Me imagino... Comparado con... No... Con un montón de lados... Pero... Es... Dimensionado a lo que tiene que ser más... Viste... Un club grande... La repercusión... Te contaban... Los pibes que estaban acá... Que era otra cosa... Yo no me creía... Que era tan así... Cuando vas a otro lado... Te recibe muchísima gente... Es muy... El club es muy demandante... Está todo el tiempo... Exigiéndote... Y es lo que manda... Porque es un club grande... Vos sabías que te vino a buscar Boca... En su momento... Y que no te dejaron ir... Si... Sabía... Me llamaron a mí... Te llamó Guillermo... Me ha llamado... Si... Y vos... Quisiste quedarte en Independiente... Yo le dejé la... La decisión a la gente... Que se encargaba de eso... Yo estaba tranquilo... Entrenando... No me volvía loco... Estás contento... Disfrutás hoy... Yo antes venía acá... Iba a Boca también... Y después se cayó... Y vine acá... Nunca me habían nombrado Independiente... En ningún momento... Cuando me lo nombraron... Fue porque me vine para acá... Directamente... Fue rápido... Fue todo rápido... Me vine para acá... ¿Y vos disfrutás el día a día? Si... Muchísimo... Me aprendí con la lesión... Eso... Disfrutar todo el tiempo... Todo... Che... Lea... Cuando estabas lesionado... A veces compartimos un par de veces... El palco... Y veías... Tu nene recién nacido... Venías con tu mujer... Si... No... Ser padre... No... Porque aparte imagino... Con la infancia que vos tuviste... Si... Con lo que a vos te costó todo... Hoy imagino... Que vos que tenés la chance... De darle todo a Ramiro... Si... Que te desvivís... Para que a él no le falte nada... Si... Si... Igual me frena... Mi mujer me frena... Para que le cueste un poco... Para que le cueste un poquito... Que vaya ganándose las cosas... Pero... Si... Venimos siempre... Siempre vinimos... Y siempre estuve... Pero como es eso de ser padre... Te costó... No... Lo disfrutás... Lo disfrutás... ¿Y con tu mujer hace mucho que estás? Hace 5 años ya... ¿Y estás bien? Estamos muy bien... ¿Se casaron o no? No, todavía no... Pero se van a casar... Está pendiente... Está pendiente... Lo vengo estirando un poco... Eh... ¿Tenés el sueño de jugar en Europa o... No te vuelve loco? Si... ¿Te gustaría? Y donde... Y donde... Que liga... Por condición... Te falta el pasaporte... Hasta ahora la miro... La miro por la tele... Me siento ahí en casa y la miro... Vos crees que en la Premier es donde más diferenciarías? Si... ¿Por qué? Y por mi estilo de juego... Me gustan partidas mucho al arco... Hay muchos espacios... Ah, no... Yo cuando jugaba en la B nacional decía que era... La primera era... ¡Oh! Hay espacio por todos lados... Vos ya sabías que en la primera te iba a costar menos que en la B nacional... Si... Si... Escuchándolo... Lo que han jugado en primera... Claro... Después cuando me tocó jugar sí me di cuenta que... Y en estas canchas... Te ayuda mucho... Los defensores te dejan un poco más... No te pegan tanto... ¿Y tenés un club en Europa de la Premier que te quiere decir? No... No cualquiera... No cualquiera... ¿Y la selección? Si están mirando cualquiera... Bienvenido... Vamos con cualquiera... Independiente le va a poner 5 o 6 paros mínimo... Pero bueno... ¿Y la selección te... ¿Lo ves como un sueño o...? Si... Es un sueño... Es el sueño de todos jugar la selección... Hoy en día hay muy buenos jugadores... Ajá... Hay que... Hay que aprovechar los jugadores que hay hoy para que... Para sacarle el mejor fruto hasta que se termine esta camada... Y... Después vamos a ver si viene... Si viene mejor la que viene... Y te meto yo para ir terminando con... Independiente... Uno ve... Quizás... No sé... Es una percepción de afuera... Pero ve un grupo sano... Un grupo con buena gente... Donde no hay... No hay camarilla... Donde no hay... Si... El grupo está terrible... Porque llegan... Eran muchos pibes y llegaron gente grande... Pero gente grande positiva... ¿No? Sí... 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 Se ve... Se ve... Se ve... Hemos ganado... Hemos dado vuelta partido... Para mí el partido con... Este partido ahora que pasó... Bueno... Maxi había ofreciado la bola la noche anterior... Se entró la noche anterior y... Puso lo que hay que poner... Jugó... Claro... Estaba tirado allá y viene al área y hace el gol... La verdad que... Para mí esos jugadores... Son muy valorables... Y eso... Al compañero digo que... Cuando uno esté mal... Y ve el esfuerzo que hace por jugar... Es contagioso... Estamos todos... El que juega... El que no... El que juega... Está bien con el que no juega... El que juega... Está todo muy... Vos... Si... Entendés algo de fútbol... Vos has visto otras... Sí... Vos te ponés a mirar y te das cuenta... Te das cuenta... Hay un buen clima... Hay un clima a la puta... Sí, no... Por eso te decía... Porque... Me ha pasado... Y nosotros lo percibimos... Claro... Eso es lo que nos da más para... ¿Ustedes creen que se está forjando algo como para poder conseguir un campeonato? Exacto... Vos sabés que la gente está desesperada por salir campeón... Exactamente... ¿Ustedes también? Nosotros también... Nosotros estamos como locos... Para cumplir alguna meta... Antes de que termine este semestre... ¿Y Holland está medio loco también o no? Sí... A él a veces se le sale la cara... Tiene motivo... Tiene motivo... Tiene a mí... A Martín... Le hacen relegar... Yo veo afuera como te grita para que... No trate de apuntar siempre al arco... Si no que juegues un poco más... Sí... A veces me vuelve loco... Pero... Él ya sabe como juego... Y sabe lo que le puedo llegar a dar... Y lo que no le puedo llegar a dar... Uno lo ve de afuera... Que a veces se le sale... Más el hincha que el técnico... Sí... A veces sí... Ahora no tanto... Pero al principio estaba... Ahora ya está más tranquilo... Y con el correr de los partidos... Se va a ir tranquilizando un poco más... Bueno Lea... Espero que hayas disfrutado... La verdad que queríamos conocerte... Sobre todo... La historia de vida tan particular... La remaste muchísimo... Para ir terminando... Porque esta música... Esta nota seguramente va a estar de fondo... Con la música de... Voy a ver que lo puedo... Porque yo te veo Sergio Torres... Sergio Torres... Sergio Torres... Sí... Algo de Sergio Torres... ¿Te gusta vos Sergio Torres? No me gusta tanto la cumbia... Pero... Tiene lentos... Tiene lentos... Románticos... Tipo Leo Mattioli... Es un estilo romántico... Más cumbia... Más para bailar... ¿Hiciste relación con él? Sí... Tengo buena relación... ¿Eres cumbia santafecina? Sí... Jugué con el hijo cuando era chiquito... En Colón... Y de ahí quedó la relación... Hoy en día nos juntamos... Hace poquito mando un mensaje... Para ver el partido mañana... Me quedó la última... Se iba a terminar la noche... Y se me escapaba... Festejo... ¿Por qué es? Lo hago porque... Mi hermanito Tomás baila así... De chiquito... ¿Tomás es el que está en defensa? El que está en defensa... El más chiquito... Tiene 11 años... Después está Juan Cruz... Que tiene el apellido de mi mamá... Juan Cruz Villagra... Y siempre me quedó... Y él se paraba... En la vereda de mi casa... Y hacía así... Hacía así... Yo le invito un poquito... Un poquito de baile... Movimiento... Porque si no... Así paradito... Queda muy feo... Con un poquito de baile... ¿Y vos se lo hiciste... Dedicándole un gol a él... O porque se te ocurrió... Él me dijo un día... Cuando hagas un gol hacía así... Y ya quedó... Y te fue bien... Ahora ya... El que me ve... Me hace así... Claro... Van en la calle... Sacate una fuente... Y me hacía así... Y me cago risa... Pero no... Y ya... Y vas a seguir... No lo voy a dejar... Lo vas a dejar... Lo voy a hacer así... Claro... Se van a volver loco... A la siguiente loco... Gracias a vos...